Bueno, y resulta que la Asamblea Nacional de Venezuela re-elegió este sábado como presidenta de Oslado Cabello, una elección trascendental de que sería Cabello quien asumiría el 10 de enero como mandatario de la nación en forma interina, y en caso de que Hugo Chávez no pueda jurar justamente ese día, queremos profundizar este tema. Y estamos ya aquí con Pablo Cuellar, que justamente tiene un entrevistado para hablar sobre esto, lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cómo estás? Hola Germán, sí, una elección trascendental, lo que acaba de ocurrir este sábado en la ciudad de Caracas, precisamente en la Asamblea Nacional, donde se re-elegió esta tarde como presidente a Oslado Cabello, un hombre muy fuerte en el chavismo, y para justamente profundizar sobre este tema, estamos con el abogado experto en Derecho Constitucional, José Vicente Aro, desde Caracas. José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hemos visto que ha estado con harto movimiento hoy día que comenzó, y se realizó esta votación en la Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, y lo primero que queríamos saber es, concretamente, ¿qué va a suceder el día 10 de enero si es que Hugo Chávez no logra llegar a la presidencia para asumir ese día? Fíjense, lo que debería suceder desde el punto de vista constitucional, si el presidente Hugo Chávez no asiste al país para su juramentación y toma de posesión, es que la Asamblea Nacional, el Parlamento Venezolano, debería tener una sesión plenaria, y la Asamblea Nacional le correspondería entonces debatir los caminos a seguir desde el punto de vista constitucional. La decisión política constitucional estaría en manos de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional tendría allí cinco escenarios. El primer escenario, la Asamblea Nacional pudiera, conforme a la Constitución, solicitar al Tribunal Supremo de Justicia venezolano el nombramiento de una junta médica para que determine, esa junta médica, si el presidente de la República está capacitado o no, física y mentalmente, para asumir el cargo para un nuevo periodo constitucional. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que la Asamblea Nacional, ya a vida cuenta de toda la información que se tiene, de la enfermedad del presidente, y de todas las declaraciones donde el mismo presidente reconoció que si él no podía asumir el cargo, si él no podía ejercer nuevamente la presidencia de la República y quedaba incapacitado o inhabilitado para ejercerla, él solicitaba la convocatoria de elecciones y postuló un candidato al efecto para el partido de gobierno. Bueno, a vida cuenta de esas declaraciones, la Asamblea Nacional, en este segundo escenario, podría declarar sin más la falta absoluta del presidente de la República y juramentar en el cargo interinamente al presidente de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, tendría que convocar a elecciones dentro de un mes siguiente a esa fecha, es decir, a realizarse a más tardar, el día 10 de febrero de 2013. José Vicente, para ir analizando un poco lo que está sucediendo, eso es más o menos en el ámbito legal, pero también la parte chavista ha dicho justamente que ellos van a esperar a Hugo Chávez e incluso se ha hablado de que iría gente del gobierno venezolano y de tribunales de justicia a La Habana para que sume el presidente allá en la ciudad cubana. ¿Cómo se realizaría eso? ¿Es constitucional este juramento en Cuba? Sí, muy bien. Ahí hay que ser muy específicos, muy concretos. Cualquier juramentación fuera del territorio de la República sería inconstitucional. Incluso si esa juramentación se lleva a cabo en la Embajada de Venezuela en la República de Cuba. Si se realiza en Cuba, fuera del territorio venezolano, la juramentación sería inconstitucional. Porque nuestra Constitución, en su artículo 18, exige que los poderes públicos ejerzan sus funciones en la ciudad de Caracas o en cualquier parte del territorio nacional, pero no admite el ejercicio del poder nacional, el poder público por parte de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en otro sitio que no sea el territorio venezolano. Y hay que aclarar que la Embajada de Venezuela en Cuba no es territorio de la República de Venezuela conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y conforme a la Constitución venezolana. Y por eso es muy importante el tema a seguir. Disculpa. ¿Por qué entonces Diosdado Cabello se aferra a esta norma de decir que la Constitución no dice expresamente de que sea en territorio venezolano donde tenga que firmar y jurar el nuevo presidente, en este caso Hugo Chávez? Sí, claro. Porque en este caso Diosdado Cabello está haciendo una interpretación aislada y fuera en contexto de dos líneas que están en el artículo 231 de la Constitución, pero una interpretación constitucional siempre tiene que hacerse dentro del contexto de la Constitución y ese artículo 231 de la Constitución debe interpretarse y aplicarse articuladamente con el artículo 18 que regula específicamente la obligación de los poderes públicos de ejercer funciones dentro del territorio de la República de Venezuela. José Vicente Jaro, te damos las gracias desde Santiago de Chile por este reporte y esta explicación un poco más para entender lo que va a suceder con el futuro político de Venezuela. Así que muchas gracias desde CNN Chile. Gracias a ustedes. Bueno, entonces habrá que ver qué es lo que va a pasar con esta nueva elección y reelección también de Diosdado Cabello en la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela y ver si es que será él justamente quien va a asumir el 10 de enero como presidente interino mientras vuelve Hugo Chávez o se tendrá que convocar a unas nuevas elecciones en el país sudamericano Germán. Muy bien, Pablo. Vamos a estar muy atentos. El 10 de enero está a la vuelta de la esquina, así que lo más probable es que durante los próximos días se tomen varias determinaciones, todo dependiendo de lo que suceda en Cuba con el presidente Hugo Chávez. Muchas gracias. Justamente, que estén muy bien. Y nosotros vamos a una pausa y volvemos. Gracias. 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 Gracias.